Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Teoría de la Información que vais a cursar durante este segundo semestre. Este curso, la asignatura será impartida por dos profesores. El primer bloque temático, es decir, los temas 1 a 3, estarán a cargo del profesor José Ramón Rodríguez Polo. Yo misma, María Luisa Humanes, impartiré los dos últimos módulos de la asignatura, los temas 4 y 5. La asignatura tiene como objetivo general aportar una base teórica que os permita comprender los procesos comunicativos en la sociedad de la información, especialmente aquellos más próximos al ámbito profesional de la publicidad y de las relaciones públicas. En este sentido, Teoría de la Información es la continuación de la asignatura Teorías de la Comunicación impartida en el primer cuatrimestre y sirve de apoyo y complemento a otras materias como Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, Estructura del Sistema de Medios, Opinión Pública, Investigación de Audiencias o Métodos de Investigación en Comunicación. La asignatura se estructura en tres bloques temáticos. En el primero de ellos nos centraremos en conocer y analizar las definiciones de información y su relación con la generación de conocimiento. La información nos sirve para definir la realidad y para establecer relaciones con otras personas. Por lo tanto, es un elemento central en los procesos de socialización y de mediación social. A través de la información nos definimos y definimos a los demás, creamos representaciones sociales. La información también es un elemento esencial para entender las relaciones de poder e influencia. El segundo bloque temático se centrará en el análisis de los procesos de persuasión. Comenzaremos definiendo el concepto de persuasión, es decir, el cambio en las creencias, actitudes y conductas a través de mensajes. Tanto la publicidad como las relaciones públicas son dos campos profesionales en los que se producen diferentes tipos de mensajes con ese fin de influir en las actitudes y comportamientos de los individuos. Cerraremos la asignatura con un tema dedicado a los cambios que ha introducido en los medios de comunicación la digitalización. Comenzaremos por abordar las características de la sociedad de la información, para terminar con las industrias culturales y creativas, y las nuevas audiencias de los medios, los prosumidores mediáticos. La evaluación de la materia se realizará a través de un examen presencial y la realización de ejercicios prácticos. Os recomendamos que consultéis la información contenida en la guía docente y en las guías de estudio de cada uno de los temas. Sobre todo intentaremos despertar vuestra curiosidad intelectual y aproximarnos al lema del psicólogo Kurt Levin, no hay nada más práctico que una buena teoría.